La no inclusión de Alan García en el informe final de la Comisión Lava Jato y la búsqueda de un espacio en la agenda plenaria para sustentar el informe de minoría, presentado por el congresista Humberto Morales, generó desorden, caos y enfrentamiento por parte de los parlamentarios de la bancada Prista y las de Frente Amplio y Nuevo Perú. Todo empezó cuando Javier Velásquez pidió una cuestión de orden para debatir exclusivamente el informe final de Rosa Bartra y no el de la minoría, impulsado por Humberto Morales. Esto desató la indignación del legislador de Frente Amplio, quien exigía a gritos que también se debata su informe. Congresista Ceballos, no tenemos por qué leer el reglamento para ponerlo al orden. Yo estoy seguro que usted va a saber comportarse en esta sesión. Tras esto, el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, convocó a votación la cuestión de orden, causando el malestar de los congresistas de Frente Amplio, quienes se acercaron hasta la mesa directiva para evitar que este se lleve a cabo. Entre el caos y reclamos por doquier, se votó por la cuestión de orden. Con 67 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones, se admitió la petición de Javier Velásquez. Nuevo Perú, Frente Amplio y otros congresistas de la bancada PPK levantaron carteles donde manifestaron que el informe de Bartra blindaba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al expresidente, Alan García. Posteriormente, la sesión parlamentaria se suspendió hasta este miércoles a las 10 am. Cae señalar que la legisladora de Fuerza Popular, Rosa Bartra, expuso durante más de siete horas las conclusiones a las que se llegó en cinco de las 11 proyectos investigados por dicha comisión.